Dalma vs Feynman La escaloneta no para de conseguir títulos y darnos alegrías a todos los argentinos lo cual despierta emociones encontradas en todos nosotros en general y en Eduardo Feynman en particular Edu decidió traer un archivo de Maradona pegándole al DT y Dalma saltó inmediatamente El problema es que se crea técnico mañana escalón y diga no, yo creo que ya no Y ahora acabo de jugar un fenómeno, como persona detestable Alguien tiene que decirlo Si, ahora estás bien de timing lo único, Edu La verdad es que no lo sigo y no comparto absolutamente nada de lo que piensa este hombre Y esto tarde, querido, se te pasó el tren para decir esto, amoroso Y todo el mundo decía, pero si escalón y no se hace problema, ¿por qué se hace problema Feynman, chicos? El más ganador de toda la historia de la República Argentina Se llama Leonel Messi Es mucho más que Maradona por lejos, 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 lejos En el fútbol, en la cancha y en la vida Messi es más grande que Maradona Ya lo demostró Obviamente, si lo piensa, perfecto Y aparte, de hecho, hasta yo pienso que se pudo haber equivocado de lo que pensaba de escalón Y por qué, el mejor o el peor Por haberse equivocado ¿Qué tipo de sociedad elegirían? ¿La sociedad a lo Maradona o la sociedad argentina a lo Messi? Yo elegiría una sociedad... ¿A lo Messi? A lo Messi con tintes mareadonianos Ah, la pucha Contame cuál es el tinte La droga, por ejemplo, y sos tan chicanero Pero mal No, 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 obviamente que eso no Con los excesos Para nada Con la sociedad así Para nada Maradona, hace años que eres un farsante Un mentiroso Que te crees el más vivo Y el mundo se ríe de ti Das ganas de pedir disculpas de ser argentino Bueno, Alma, ¿cómo estás? Bien, todo bien Preguntate puntualmente por lo que dijo Feynman No, 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 nada para decir ¿Es que lo trates desestable? Nada para decir Yo ya dije todo lo que quería decir en mi descargo Y si es eso, ya está No tengo nada para decir ¿Te molestó? Vimos que también lo expresaste en tu descargo Sí, pero no quiero dar más vuelta a algo Que ya está para mí Cuando en el programa Todo buena onda con vos, ¿no? Sí, pero no quiero hablar de esa persona, perdón ¿No tenés nada para decirle? No, nada Nada, yo fui muy respetuosa Cuando vine al programa en el que yo trabajo Y listo ¿Y esto de que diga? O sea, más allá de que diga fenómeno, todo bien No quiero decir nada ¿Yanina cómo tomó? ¿Lo pudieron hablar? Porque estaba de viaje ¿Yanina está de vacaciones? Así que no vio nada, por suerte ¿Cómo viste vos la Copa Mundial? Porque más allá de tu papá Bancaba mucho Di María también Sí, porque lo conozco Banco a toda la selección Pero con Di María Pongo más mensajes y esas cosas Porque lo conozco Conozco a su mujer, a su familia Tengo como una cotidianidad Y una amistad por eso ¿Cómo vivieron ahí la Copa América en familia? Bien, en realidad Al principio con todo el quilombo que hubo Estaba esperando ahí si se jugaba el partido o no Y después obviamente festejando Otra Copa más Y espectacular A mí no me sirve para nada Pelearme con él No me suma nada Me parece que... No, ya está No quiero hablar más de esa persona Gracias Ahí está Bueno, nos respondió No quiere hablar nada de Feynman María Elena Walsh decía una frase Que decía ¿Por qué la opción y no la suma? Digo Me gusta Y si somos la suma de los dos Los argentinos Y antes de que hubiese un Messi Quien creó un sindicato de futbolistas Se llamó Maradona Con los contraluces de una vida muy complicada Que todos conocemos Ahora Contra... Conjunturalmente Están en otro tiempo tan distinto Hablar de dos vidas totalmente diferentes Y compararlas Qué manera de insistir Ventura De un hombre mirando al sudeste ¿Qué pasa? Ven tú Estoy mirando gestos ¿No? ¿Y qué ves? ¿Qué ves? No, antes de todo me parece Eh... Dividir la visión de uno por el otro A mí me parece que Es no tomar La verdadera dimensión de uno y de otro ¿No? Porque los contextos sociales son completamente diferentes Porque la vida Este... Ha sido una vida Eh... Social Eh... Polarizada Estamos hablando de alguien que sale de una cuna de pobreza De necesidades De indigencias No quiere decir que tampoco Messi haya nacido en la abundancia Pero me parece que lo de Lo de Maradona Eh... Villa Fiorito Los que conocemos el barrio Y todo lo que eso implicó El crecimiento y la llegada a donde llegó Realmente con la rebeldía que él lo hizo Implica, digamos Una característica muy particular Y en el caso de Messi Una vida intachable Inmaculada Acompañada La parte que no entiendo es Eh... ¿Por qué Feynman pone ahora Algo que dijo Diego en su momento Cuando ya a esa persona No le das la posibilidad de que quizás podía cambiar de opinión Hoy opinar una cosa distinta Porque a todos nos pasa, ¿no? Que un día decimos una cosa Y cinco meses más tarde quizás opinamos Otra distinta Esa persona Esa persona hoy No se puede defender No puede dar su opinión Entonces, digo Lo que hace, lo hace Porque evidentemente Le quiere pegar a Diego Lo hace con esa intención No, pero en ese sentido No comparto Cora, te digo por qué Porque Feynman Me da... Siempre dijo lo que quiso decir En su momento Y en la cara A los que se los tenía que decir Está bien, pero en su momento Que no se lleve Y no conviva con Dalma En la opinión Me parece bien Que Dalma no le quiera responder También me parece bien Ojo, no... No, pero... Pero cuál es la intención De traer algo viejo Cuando ahora esa persona Ya no está Y no puede salir a descenderse No, pero él la trae ahora Porque en definitiva Haciendo la comparación Sí, todos sabemos Por qué la trae ahora Pero él la trae ahora Porque es una vieja pelea Que tiene Feynman puntualmente Con Messi como futbolista Y Maradona Desde el extrafutbolístico Con una persona que falleció Sí, pero como su pelea Es de toda la vida Cuando Scaloni Por ejemplo El audio que pone de Maradona Cuestionando a Scaloni Scaloni vuelve a ganar Lo que hace Feynman es Ven que esta es la parte del bien Y esta es la parte de su vida Ay, pero... Para decir A ver, Luis, sí Hay dos modelos Es la creación de sentido Eso puede ser Como decía Damián Una de las formas Hay un mundo más brutal Emocional Roñero Un mundo de la Argentina Más desprolija Que es el mundo maradonano Y una Argentina Impoluta y celestial Yo no creo En ninguna de esos dos esquemas También creo que Feynman Es un gran polemista Y con tal de disparar algo Que genere en el aire También una confrontación Lo hace A pesar de lastimar A las hijas Y además Me parece un poco sucio Cuando alguien ya no está Y no puede defenderse ¿Entendés? Banco las polémicas Me encanta Banco todo eso Me encanta Pero cuando ya esa persona No está Ahí ya me parece Que está jugando Un juego sucio Vos lo sabés mejor que nadie Vos sos periodista De mucho tiempo Vos no podés tachar De lo que es El temario a Maradona Porque Maradona Te da títulos por todos lados Pero nadie lo quiere tachar Nadie lo quiere tachar Lo que pasa Es poner una declaración Donde una persona ya O sea Estás en el momento Más sensible de la Argentina Donde todos estamos festejando Agradeciendo Disfrutando Y hay alguien Que está tirando un balde Que no es de felicidad Y además todos coincidían Con Maradona en ese momento El mundo del fútbol No querías Caloni de técnico Porque estaba mal puesto En el momento que lo pusieron Era Gallardo Era Bianchi Nadie creía Nadie creía Papito dijo que Caloni Era un gran técnico antes Porque sabe de inferiores De semillero De los de abajo Cosas que no todo Uno con aventura Bueno Andá los archivos Andá los archivos Andá los archivos Para manejar La fórmula 1 La vida no pasa Por lo que ve La vida pasa Por lo que ve abajo No por lo que ve En la supercilla Muy bien ¿Cómo? 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 El círculo periodista deportivo Pero sí El círculo periodista deportivo 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 Empecé en el ascenso Directo en el ascenso Conozco a uno como ninguno Y a Maradona también Y a Maradona también ¿Y qué le vas a comentar? No conozco más que a ninguno Pero ¿Y qué le querés decir a Feynman? Le mando un beso ¡Ventura! Y a Alma Le mando otro beso Vamos a terminar entonces ahí Para mí ya no es comparable el asunto Ya está Ya está Diego Diego Messi Messi Ya está Se puede convivir con ambos No tengo ¿Por qué me piden que elija uno? Además si elijo Perfectamente a quién elegir ¿Puedo mandar un mensaje? Dale Sí Pagá el colegio de Olivia Te pido por favor Pagá el colegio ¿Qué? Vamos a hacer un poquito de justicia ahora Pagá el colegio Olivia ¿Quién? Bueno no sé Me metió algo por el ventilete No sé de qué está hablando Ventura Repito No sé de qué habla Ventura Me mando un beso muy grande Puede ser una amigaza Que está en Mendoza Está con refrio Manela Flamarique Ponete bien Estás en el 7